Te agradezco que no estés ahí súper gritando, te imaginaba pegando gritos... Si va un ratillo que me maten. Cinco minutos después. ¡Hostia puta! ¿Todos ready? No sé si conocéis a Cabra o no lo hacéis. Básicamente Pokémon Rozamela es Pokémon Rubio Mega con textos cambiados, chistes de mierda, dificultad aumentada y alguna sorpresita que ya le he puesto. Quiero añadir que no he puesto el nombre de la serie, que es todo culpa de Chamork, y que tampoco he puesto los textos, así que si hay algún tipo de queja o funa, va automáticamente redirigida a él, a su canal y a su persona y a todo lo que representa. Y yo me quedo en el limbo lavándome las manos. Todos los colectivos y los posibles están absolutamente insultados en este juego. ¡Pokémon Rozamela, chavales! ¡Dejad vuestro Prime! ¡Lo he saltado! ¡No, hombre, no! ¡Que es el momento spam! ¡Vale, vale, vale! ¡Malísima! No tienes mentalidad de tiburón. ¡Chavales, dejad el Prime! Buenísima. Por cierto, en esta escena no he puesto las alertas, básicamente, para que no molesten. Y cuando quieras, procede a la lectura. ¡Arranca la serie! Cada vez que veo el nombre, me dan ganas de tirarme de una ventana. ¡Me llamo Bedul! ¡Dejad vuestro Prime, puercos! ¿Qué tal andáis? ¿Todo bien? Totalmente sacado de fola. Sí, tal, eh. ¡Vámonos! ¡Dale, caña, que viene! ¡El Azumari! ¡Atentos! Para empezar, miradlo bien, que se ve todo en Ultra HD 4. Sí, es verdad, eh. Parece la Switch. Está muy guapo, eh. Se ve muy, 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 muy bonito. ¡Mira ese camión, tío! Esos árboles increíbles. Por cierto, hay un easter egg en el camión. A ver si hay alguien que se lo pille. No sea un juro. Un Roza Mela, es un locket dual random, con muchas cosas chulas. Y ya estáis viendo alguna de esas cosas. Atento, cabra. Ah, estaba apoyardao. Un Shiny, creo. O un Cochina Super Saiyan. Es Super Saiyan. Tío, parece que le hayan meado encima al Tropius, tío. ¡Pucha madre! ¡Pobrecillo! Pues no va a ser el único, eh. No va a ser el único con una meadita bastante gorda. Sí, yo tengo lo de Roza Mela ahora. Fíjate en el Azurril del camión ahora, cabra. Estará meado también. Sí, lo ha meado y está con estrés. Ha hecho una raya de cocaína. ¡Cuántos porritos, la verdad! Bueno, cabras, amor, que elegí vuestro personaje. ¿A quién vas a elegir, chico o chica? No me acuerdo a lo que jugué la última vez. Lo que tú quieras. A mí me pido a la chica y me llamo Labigotes. Tenía que haber pensado en coger la chica, porque no se la va a ver en el fallo, chico. Opa. Claramente es la que tengo en la cinta de correr. El otro día estuve probando el Tenten. ¿Lo has probado? No lo he probado nunca, tío. Tiene posiblemente el detector de nombres fraudulentos más hardcore que he visto, tío. No pude ponerme la palabra cono de nombre, tío. Tuve que ponerme XX cono con dos ns, XX, horrible. En la mayoría de juegos de Pokémon de ahora mismo, no te permiten la mayoría de nombres, ¿eh? Joder, macho. Pero cono es ofensivo. O sea, vamos a ver. Es un objeto que se utiliza para que no pasen los coches. Yo creo que es por la típica de cambiar la N por la Ñ y tal y igual. Puede ser que sea por eso. Chorrales. Ahí está. Sorpresa. He modificado el personaje. ¿A qué mola? Está chulo. Sí, tiene mi señal de mi cinta de correr. Si tiene un poco aquí la cámara para el lado, se puede ver. Mira. Es ahí. Yo tengo claramente una bandera de España. Claramente. Porque soy súper patriota. No es que sea un símbolo de warning. Es claramente la bandera de España. Tú cuando compras una cinta de correr, te viene con putas bandera de España claramente. Ahí está. Sí, señor. Porque correr, a doctrina. Hostia, está en las cajas el nombre y todo. ¿Has visto? El logo en las cajas de la mudanza. Estará lleno de shinies meados por encima. O sea, no lo habría definido mejor ni en un millón de años. Enemigos más fuertes y líderes ultrarotos. Básicamente, la dificultad está aumentada. La IA la he puesto al máximo en todos los entrenadores. Ha randomizado, o sea, sea aleatorio. Puede tener un Arceus que puede tener un Biduf. Y, lo más importante, hay sorpresitas. Lo que sí que es verdad es que se ve muchísimo mejor que en lo normal. Se ve increíblemente bien, ¿eh? Parece hecho de la Switch. Aunque no es un estándar válido como referente que hace un rey y roja y al fondo. ¿Eh? ¿Cómo ha pasado? Había un rey y roja y al fondo. Está cubriendo la entrada. ¡Ay! Llegaste, cámara. Esto es Villarraíz. Te gusta. Aquí es donde vas a vivir. Vivirán muy a gusto aquí. Nada es coña. Sé que vas a pirarte la aventura dentro de nada. Parece un yo-yo el personaje que has hecho. Por cierto, parece que se le esté mezclando el pelo con la gorra. Al brota. Sí. Va a sacar el estando en cualquier momento. Es que le puse como pelo. Tú lo hablo con el color. Nunca sabía si es un gorro o es pelo, así que… Me quedo jugando el parachis. Buah. Eso es una peli porno seguro con los machoques. Cuidado, ¿eh? Es una peli porno seguro con los machoques. Porque está meado el machoque también. Porque es Vill. Soy Vill. Caña disimula. Se quedó como Clefairy. Este no tiene ningún sentido. Simplemente lo he puesto con color de piel porque es Vill. Está en plan… Hombre, Vill. Como Clefairy. La madre se va a cazar machoques. Hombre, por supuesto. Entonces, también le pasaba eso a la azul, hijo de puta. La azul está bastante… Me encanta, cabrón. Está muy enfermo, la verdad. Se han movado cuatro burros, tío. Viene el stream del chocas. En fin. Buah, ¿qué es esto, tío? Para arriba. ¿Y este árbol, tío? ¿Esto estaba aquí? Esto puede tener algún sentido o simplemente he cambiado el modelo de el peluche de Snorlax por un árbol de Cherneas y un huevo de Ibeltal. Esto va a que Cherneas me ha sacado un juego de terror, ¿eh? Esto es básicamente yo toqueteando cosas. Literal. No tiene ningún sentido más. Buah, de aquí se va la serie esta que le gusta a todo el mundo, tío. Los rusos estos, que son los malos. Buenísima. Ahí está. El reloj está parado. Vamos a ponerlo en una… Es la hora del duelo. Es la hora de la muerte. Porque, no te lo he dicho, pero la dificultad no solo está aumentada en IA. Los niveles de los entrenadores están un 25% más altos. Que tú juegas a lo que es cada dos por tres, pero llevo cuatro meses sin jugar uno. Yo tengo que hacer sangre. Si no, mi gente se me va a quejar. Entonces, qué cabrón. O sea, vine a tres cardear a tope. Perfecto. Gente, me llamo los machoques. Increíble. Me siento 30 años más joven. Sabía… ¡No, hombre! ¡No! Ya empezamos con memes de mierda. Puto retrasado. La gracia es que no lo he puesto completo. ¡Bigotes, ven! ¡Rápido! Un fiado mundo Pixelmon 4. A ver si sales. No, vengo de reserva otra vez. ¡Ojo! ¡Ah, y sale frigo! Eso es que todo. Cabrón es el último confirmado. Increíble. Ahí va a ir a ver los Messi, Bambún y Pedro Sánchez. Perfecto. ¡Vaya! ¡Vaya! Se ha quedado fuera. He brincado. Vale. En fin. Menos llorar y más a dos buenos Pokémon inicial. Abre la profesora de Bedul. Subimos para arriba. Vale, tenemos que ir a casa del vecino ahora. Oye, porque hay un Rage Rock aquí. Entiendo que es que has cambiado el bloquer porque te gustaba más el Rage Rock. Muy majete el Rage Rock, eh. La madre honesta no me recuerda. Buscas un trabajo, de verdad. A las pinas mandaba yo. A las minas mandaba yo. A ver si se derrumban. Perfecto. Esto es de streamers. Más para arriba. ¡Atento a la pared! Mira a la pared. ¿Qué es esa? Hay una cara ahí a medias. Por favor, dime que es el Oscar Brock Cabezón, por favor. Sí, me di a el Oscar Brock Cabezón, pero no se veía bien. Y mira a la mía, mira a mi pared. Se ha visto a mitad. Mira a mi pared. ¡Ay! ¡Ay, menú sur, qué horror! ¡Puntísima mierda! La putada es que no se ve bien lo va a ir en esto. Sí, se ven cinemáticas, ¿no? Qué guapo. Solo cinemáticas, a ver, tío. Mi madre es una boomer, la que corre a mierda desde aquí. Empezamos ya a por el inicial. Los ha randomizado, supongo, ¿no? Menos textos cambiados y chistes de mierda, es más para darnos de pago. Vamos, vamos, vamos para lo que toca. ¡Ay, el lumbro! Empezamos, de verdad. Ha salido sobre la ruta superior, que ahí están los iniciales esperando. Aquí se puede ver que Chamorro tiene algún fetiche con los góticos y las góticas, que están todos menos. ¿Gótico culón? Sí, sí, sí. Como iniciales también son random. Voy a pillar el mejor antes que tú. Importante. ¿Se comparten entre los dos, me refiero, o tenemos un pool diferente? Un pool diferente. Y aquí, Mene, ya... Bueno, tú decides lo que quieres hacer. Si prefieres que la gente del chat sea hija de la grandísima verga. Y elijan ellos, patrolear o elegir tú el que tú quieras. Eso ya lo dejo en tus manos. Yo estoy bastante cabrón, no he dejado hacer nada a la mitad de la... No, no, no. Es que es lo más inteligente, que esta gente es muy cabrón. Oye, ¿el relleno que está en espaldas ahora o no sabría decirle? Hay un señor haciendo un ridículo allí. Está huyendo un perro de nivel 2. ¿Puedes decirle que deje de huir de un triste perro de nivel 2? Vamos a prender, chat. ¡Oh, no me ha dado el pochiena! ¡Está bastante meadito! Vale, agroba la cartera y se va. Mira en los ojos a la meduna. Fullmight, tío, no me ataca. Hostia, otro que está en la droga, tío. Está en la droga total. ¡Hay que salvarle! ¡Se ven los iniciales! A ver qué tenemos aquí. ¡Eh, un cindaquín! ¡Hala, qué iniciales tienes, cabrón! Guapo, güey. Yo soy bastante mainstream. Me gusta el cindaquín. Bueno, me espero a ver que vale elige el chamork y yo elijo uno mejor, ¿no? ¿Hemos quedado? ¡Qué cabrón! Hostia, yo ya sé cuál quiere la gente que pille. Tengo un Odish, un Lota y un Sandile. Yo tengo un zorúa, un sindaquín y una cocina. O sea, el chat es unánime. ¿Las skills están random? Y los zoruas son un poco bots. Habilidades randomizadas, ataques randomizados y, bueno, estadísticas y demás sí que son normales. Ya sé que sois unos follafurros, pero no voy a coger el zorúa. Déjame en paz. Ah, y objetos equipados aleatorios. La mayoría de Pokémon que atrapas tienen objetos equipados y demás. Se ha puesto una Master Ball en el Starter, el chamork así. ¿Te imaginas? Bueno, de la Master Ball ya hablaremos. Vas a coger el Sandile seguro, porque el resto son pochos. Pero 100%. Además, es Matiev. O sea, se va a llamar Matiev con moto y todo. Me llevo el sindaquil. Te doy la ventaja. Yo voy con Sandile. Me gusta mucho el cuidado, es muy bonito. Vamos, Matiev. Pues nada, el pelea. ¡Es el Puchilena! ¡El Puchilena! Totalmente pasado por la lejía. ¡Atento, eh! ¡Oh, tiene chorro arena! Están las letras como más definidas, ¿no? También. Sí, las letras se ven mucho mejor. ¿Os gusta? Chal, se la pega un curre, Chal, porque con la de esto. Es muy ratilla en las series, pero... Bastante ratilla. Vale, tengo Destructor Ronquido Hidropulso. Te agradezco que no estés ahí súper gritando, ¿eh? Me imaginaba pegando gritos en plan... Sí, tú dame un ratillo que me maten. Tú dame un ratillo, me meta uno. Autodestrucción. Y la destrucción va a ser de tus tímpanos. Guau, yo tengo asco así atadura, tío. Literalmente Hidromatier. Tiene pluma ímpetu equipada, vaya mierda. Tiene Hidropulso. Tiene una Coca-Colita. Bien simple, ¿eh? ¿Qué coño es una Coca-Colita? ¿Lo has cambiado? ¿Qué es eso? Una Coca-Colita. Hay muchas cosas cambiadas. Tienes Intrépido. Tipo normal. Bueno, está mal. Hostia, el mío tiene Simple. Si consigo danza espada o algo así, cuidado. Ojo del Destructor. Bueno, vamos a quemar al Puchilena, meao. Let's go. Eh, tiene una valla en Puchilena esta. No, no tiene una valla. Tiene un zumo de valla. Una valla ruca. Se ha curado toda la vida. Mi polla con paluca. Fregado. He cambiado. El nombre de la valla. El nivel de los chistes de Dosense está… Única y exclusivamente pa' que preguntar. Que sepas que no sé si es que tengo un círculo de amigos supermaduros, pero no me han hecho esta coña en los últimos 15 años. No, lo que pasa es que yo me rodeo con gente muy gilipollas. Entonces, al final, todo se pega, tío. Ya, ya, ya. Sí, sí, escúchate, escúchate. O sea, sí, sí, no. Era mental de cinco añitos, y yo te lo digo así. Qué pata calle, cabrón. Estaba leyendo lo que he visto, tío. El juego con ventaja, ha puesto en los ítems. No pensaba que iba a colar, eh. Te lo tengo que decir. Estaba leyendo, tío. Ya está. Vámonos. La inercia. Perfecto. Primera derrota. Es profesor Avedulo, profesor pintor. Estaba en la hierba alta echando un meo cuando ese puchillena me intentó morder el pito. Me has salvado. Muchas gracias. Me lo creería como texto real. Vale, pues no tenemos el Pokémon Pokémon. Pero por la forma en que luchaste antes, sabes cómo arreglártelas. Y más con un Pokémon como este. Ese puchillena es un Pokémon Omega. Ah. Son súper fuertes. Queda la inercia de que has escogido por si vuelven. Ahí está la presentación de los Pokémon Omega, que son los que tú dices que están meados. Por eso tenían pollas con peluca, increíble. Básicamente. Vamos a ponerle un mote. Y el primer mote está clarísimo de cuál va a ser. Aquí es cuando se puede prostituir uno el mote por dinero, ¿no? Básicamente. Chavales, el que más dinero me dé se lleva mote. Te he puesto México. ¿México por la cara? Sí. A ver quién llega a la conclusión. Es bastante currado, ¿verdad? Bienísima. Sí, sí, México. Me gusta. Ahí está. Voy a cambiar en la agenda, iba a decir. Voy a unirme aquí a Ajustes. Velocidad de texto folladísima. Perfecto. Y ya está. A descansar, Agas. Hemos concretado, si quieren, las normas de eliminación. Y toda la movida. De eliminación. A ver, eso es lo que. En plan, si muero un Pokémon, a chuparla. Está muerto. Ya, ya. Pero si te suipean y toda la movida. A ver, yo digo, si me suipean, pero me quedan Pokémon en la caja, se puede continuar. Si no te quedan nada vivo, pues te toca negociar. Porque, además, los líderes son aleatorios. Claro, claro. Aquí se negocia todo. A ver, los líderes son aleatorios. Sentadillas, dices, en streaming. No, gracias. No, no, no. Yo lo veo, ¿eh? Chat de Chamork, yo veo sentadillas. Así que se ponga ahí a topo. Que me dijo que tenía un pasado ahí súper virtuoso de... Pero, cuando digo pasado, es muy pasado. ¿Pero tú cuántos años tienes, cabrón? Yo tengo 27. ¿Y qué hace que hace 5 años? No, pero yo estaba fuerte con 20. 21. Yo dejo ahí el tema de las sentadillas, flexiones... ¿Quieres a una mano? ¿Flexiones a una mano? Creo que puedo hacer. Cabra, me voy a hacer una serie con... Me ha cambiado el tema de forma magística. Me tiene enamorado el Reggie Rock este aquí a subbol haciendo topos. ¿Por qué el tuyo está en un lado y el mío en el otro? Ah, bueno, claro, porque tú eres el chico y yo soy la chica. Ah, pues venga. Oye, ¿para qué es la Coca-Cola esta? Eh, mírala. Yo tengo que quitar la pluma ímpetu. Vaya mierda. Es como... Un whoopper... Un Burmy. Vale. Uh, Burmy creo que es tipo tierra, bicho. Nos sale lo mismo salvaje. Entiendo que lo que no empieza hasta que pillemos las pokébots es lo que no empieza, ¿no? Supongo. No, 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 no empieza. No, no, no empieza, porque claro. De hecho, el primer combate contra la rival no... Vale, vale, vale. Vamos, como suelva, pero casi todo. Me sale un Burmy que es tipo tierra. Bicho tierra, creo. Ah, no, eso es el War, Madame. Es bicho puro. Malísima. Bueno, tenía que absorber agua. Tenemos también los mismos random, men. Uh, sale Slakot aquí, ¿no? ¡Un Lucario! Si me sale Slakot he triunfado... Slaking es Dios. Sí, sí, sí. Está la habilidad cambiada. Me lo meto por el culo y un fuerte. Slaking sería Dios. Nada, pero no me acuerdo que le voy a producir nada más. Los Pokémon de ruta son distintos los tuyos que los míos. Y los trainers igual. Porque están llenos de pollas con peluca, tío. Todos los pokés, lo entiendo. Se ve súper bien, eh. Se ve súper bien, tío. Pero con un cajón de bloque tan mintido en 3D es. O sea, he utilizado unas texturas que son en HD. Que las sustituye por las texturas habituales. Aparte, con un código le hemos quitado las líneas. Y luego con este lo hemos puesto a... Yo lo he puesto a 10K. Suena súper pereza del averno, eh. También te digo. Pereza del averno, pero está guapísimo. Sí, la verdad que sí. Quitamos esto. Pluma ímpetu. Me he paralizado cuatro veces en un Slakot. Va a estar guapo la pelea del Shoudan. Perfecto. Tengo un reflex. Once reflex tengo. Pluma que aumenta con la velocidad de base y un Pokémon. Perfecto. ¿Tengo un reflex? Están cambiando todos los textos de los objetos. Casi todos. Curativos todos. Ha traído un flashback a Niñez del balón mano. Un poquito de reflex. Que vuela como el culo. ¿Y cómo te slakina el 36? ¿Cómo pille a Slakot? Slakot es dios en este ron, eh. ¿Al final quieres hacer tanca de las cruzadas o no quieres que echar más de Pokés? Uh, te diosa. A ver, podemos hacer cositas. Se puede ir hablando. Después de cada medalla. A ver, el que gane tiene que tener un premio o un castigo para el otro. Esto es así. El premio es hacer sentadillas, ¿no? Pero claro, algo que influya en el juego. Algo que pueda… Si te cansas físicamente, influye en el juego seguro, eh. Eso sí. Eso sí que es verdad. Vale, o sea, que aquí le has metido un poco más a la rival también. Eh, no, la rival tiene uno, creo. Ah, vale. El primer comate solamente uno. Pero a partir de ahí ya empieza el bloque y empieza… ¡Hostias! Esta idea que está súper empanado. Tú matas a él un armado de humeado. ¡Una polla! Estas son las cosas omegas que has dicho, ¿no? ¡Una polla! Mátalo, espabilado, mátalo. ¡Que me ha salido un Shiny por la cara! Ah, pero eso tiene el ratio normal. Tiene el ratio normal y no tengo Pokéballs. ¡Ah! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte, tío! No pasa nada, Enz. Mátalo. Es la primera vez que me sale un puto Shiny en una serie en mi vida. Ni puto caso, chat. Seguro que se lo ha scripteado y está haciendo ver reacción para poner miniatura en YouTube. ¡Me sale un Shiny! Shiny en el primer capítulo, de Locos. Espectacular. Os lo digo sin ninguna coña. Intenté subir el ratio de Shinies a un 1%, pero no me dejaba. O sea, a lo mejor sí que está scripteado. Pero yo creo que no lo dejó. O sea, no me dejaba ponerlo. Lo miraré fuera de cámara, si os diré. Pero acabo de flipar. No tengo para canturar. Mátalo, mátalo. Mátalo, que te duela. Que sí te duele más. Tío, ¿por qué solo hay Syracs en la ruta esta de mierda de arriba, tío? Tengo un poco de fuego con atadura y ascuas. ¡Su puta madre! Ay, 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 ay. Pierde lo que ya... Ya se pone a hacer sentadillas, hecha. No, no, no. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Ay! Por Armando. Espérate, que lo mismo me mata. ¡Cómo va! Puto Armando, shiny por la cara. Una rueda. Bueno, me va a dar un huevo de experiencia. ¡Uno! Dos niveles, perfecto. Entiendo que respetamos los niveles de gym y toda la movida. Rueda-fuego no está mal. Si me gusta a mí, naces chat, ¿qué niveles es ese en de gimnasio? Vale, P3 está al 14-15, pero como lo he modificado, debe estar a más nivel. A lo mejor está al 17-18. Vale, vale. Creo que lo he subido un 25%. Hay que saber más o menos el número para no envasarse. Para que saque a un Dragonite. Está aleatorio, eh. No tengo ni puta idea de lo que va a sacar. Imagino que a partir del 30 y algo estarán todos a la máxima, eh. Voy toda la movida, ¿no? He supuesto que a partir del nivel 35, creo. Todos sean últimas etapas, evolutivas... Buen número ese, sí. ¡Ahí está! ¡Cristal! ¡Cristal y Bruno! Me ha dado un poco de agua, tío. O sea, totalmente a propósito para que palme. Cherubi, me parece bien. Me parece bien. Cherubi, encima tengo rueda a fuego. ¡No! No me lo puedo creer. Nah, increíble. Increíble. Y yo al revés. O sea, está todo pensado para deducirse y quedar bien. ¡A chuparla! ¡Me ha tirado Aspenso Draco, por favor! Me acaba de one-shotear un Wingull con Aspenso Draco. Al stop. ¡Apenas a mí le ha pasado igual! Es que es tonto. Pues menos mal. ¿Qué te ha tirado, tía? A mí Aspenso Draco. Posa para Twitter, cabra. Espectacular. Espectacular. El Wingull de Cabra era vida esfera con Aspenso Draco con stop all. Tío, está el Chamborg torpedándome la rune. O sea, está ahí... Escúchame... Lleno de minas. Yo digo, le saco un nivel, tengo rueda a fuego, voy de puta madre y ¡pom! Me va a tocar leveal. Hay que subir un nivelito. Hay que subir de nivel que el sopro apoya. Sin ningún tipo de crítico ni nada. O sea, ciclón de hojas y a la mierda, me revienta. Ahí va el Wingull asesino. El Wingull mega asesino. Peco se cansó de ser buena onda. Voy a ver primero tu combate. Aunque es que creo que no lo puedo matar porque cuando ataque... ¡Oh, tiene aura feérica! Te quita... ¡Holo! Te quita la potencia de los ataques de dragón. Sí, o sea... Con lo que consigo. El único ataque que le puedo hacer bien para petales el ciclón y aún así va a aguantárselo bien. Yo quizá te haría atadura porque le quitas vida... Ya, pero a ver, es cuando me quites tres cuartos de vida. No lo puedo dar, mira. Hostia, es que no quitas nada, tío. Estoy oprimiendo. Ah, ha hecho microcarga ahora el gilipollas. A lo mejor... Bueno, nada. Métele ciclón de una. Sí, ahora va a ir el primero. ¡Sí, es que se quita vida! ¡Tiene vida esfera, de verdad! Tiene vida esfera, tú. Creo que le voy a hacer más cuas igualmente. Creo que le va a quitar más que la atadura. A ver. Ahí va. Se viene. ¿No aguantas? Están con vida esfera. ¡Hombre! ¡Hombre! Pero da igual, va, adelante mía. Ya no lo puedo matar. Pero se baja de defensas. Cuidao. Ya, pero no, no, no. ¡Ay! ¡Quemao! ¡Eh, la paura! Poción, poción. Tira la poción y gana. La poción no, porque si me tira Ascenso Draco otra vez, no le gano. Ya, pero vosotros tienes otra. La Coca-Cola creo que tiras. ¡Qué cabrón! Coca-Cola 60 PS. Pero igualmente si hace otro Ascenso Draco y le curo y tira otro después, me va a matar igual. No, la atadura lo mata. A ver. Coca-Colita ya está. Coca-Cola, tío. Escucha, porque la tenía equipada. Si no, no te pasas el combate. ¡Luz Lunar! ¡Pero qué es esto, hermano! ¡Pero vamos a ver! ¡Que me estás toleando un Wingull con Artenso Draco y Luz Lunar! ¡Pero que sí está bien! ¡Hola! Nada, nada, tírale, tírale. Ya está hecho, está hecho. ¡Qué puto retraso! ¡Qué madre, por favor! ¡Qué madre, por favor! ¡Qué más confía! ¡Que te estás toleando un Wingull! ¡El Wingull imbatible! Rodafogo, aguanta, Matiem. Por favor, mátale de una. Agua en la puta madre, eh. ¡Vale! ¡Qué malo! Bueno, de... ¡Suiteado! ¡Critico! Y en todo fácil el combate, tío. Lo podéis ver, ¿no? ¿No, chat? Empezar a poner las manos que pongo, por favor. ¡Me estás spameando, Luz Lunar, el hueco! Nada, nada. Cabra, y por este motivo les doy tanto asco a Zen y a Óscar. Vaya. Tú estás ahí, estoy muriéndote con un Wingull al 6 y yo supe a de un crítico. Perfecto. Por favor, puedes morir. Dejad de tirar Luz Lunar, hijo de la puta. A ver, son 5 pp's. En teoría se tiene que acabar ya. Ya, pero no me acuerdo cuántos turnos dura toda dura. ¿Tú te acuerdas? Eh, yo creo que ya se te ha acabado. Sí, se liberó justo ahora. Efectivamente. Me tendría que haber callado. Tienes unas cuales otra vez, yo diría. Sí, a ver si son a la forma. ¡Ahí ha hablado todo el Censo Draco! ¡Qué critea! ¡Qué te juegas que critea! Crítico. ¡Invoco el crítico! ¡Uy! Con la puta. Muere con una puta. Ya está, ahora con la defensa especial bajada y en la vida esfera está... Sí, ahora se muere, ahora se muere. ¡Joder! ¿Ya está? ¿Pero qué es esto? ¿El Final Boss del Loki o cómo va la cosa? Dark Souls, ¿quién eres? Me cago en todo. Menos mal que este combate estaba antes de que piarlas. Antes de que cuente el Loki, porque si no... Le faltaba Rusty, ya te cagas. Tengo ganita de ver la primera captura que hacemos. A ver qué nos sale. Que me sale otro Wingo, lo asesino y buen día. Tenemos que descubrir el mundo mientras descubrimos los Pokémon Omega, que hemos visto ya uno, que es el Puchiena. Y en la índole también el Tropius. Los Pokémon Meaos, básicamente. Hay que tener mucho cuidado con ellos porque... Te comento de qué van. Los Pokémon Omega... Los Pokémon Omega... Sí tienen ataques puestos a dedo. Están chetaos y tienen estadísticas muy altas. Me va a hacer brindar, pues ya verás. Los Pokémon Omega, si te los encuentras, para empezar... Yo no los he puesto a mano en ningún entrador. Si están, están random. O sea, los líderes yo no he puesto ninguno Omega ni tal y cual. ¿Cómo lo veo? Que es amarillo favorito, ¿no? Es amarillo y tiene un loguito en el nombre. Antes del nombre, ¿vale? Problema de los Pokémon Omega... Que si te sale uno salvaje, todos tienen ratio de captura de Metagross. Ah, correcto. Así que va a ser muy complicado. Y la estadística más alta que tú te imagines que tiene ese Pokémon la va a tener a mínimo 150 de base. ¿Qué dices? Y el resto de stats mínimo son de 80. O sea, son Pokémon que es como si fuesen chetados en general, que están bien y tienen una stat muy chetada. Va a ser fácil que identifiques porque son todos dorados, tienen el loguito y son los Pokémon que están más abandonados de toda la saga Pokémon. Como me hayas puesto al líder. La que nadie usa de ellos, nadie los usa. Voy a tu casa y te desinstalo. Perfecto. Pues esos Pokémon ya nunca más serán Pokémon olvidables. Y una regla que hay que poner. Si nos encontramos un Pokémon Omega salvaje, no podemos huir. O se captura o se mata. La madre que no paré. Es una regla que te acabo de meter ahora mismo. Porque sabe sus stats de cabeza y me quiere trolear. Yo solo te digo que son fáciles de identificar. Si te encuentras un Pokémon que es muy rápido de por sí o la evolución es muy rápida, sabes que va a estar chetada en velocidad. Vámonos. Primer bocón de ruta. Este no está bastante dado, ¿no? Como el de X ahí. Este no lo he oído. A ver. Bonita no está mal. Dame que es laco. Vamos a intentar... Es que le puedo matar a cualquier golpe. Está a nivel nuevo ya. A mí me han salido. Qué cabrón. Le ha salido la primera. Facilito, arreglad. Buah. Vaya slacking. A saber qué habilidad tiene. A la verdad. Me cago en. La atadura crítica se muere. Uno. Dos. Tres. Venga, la primera. Buenísima. Aunque es medio cocho. No tiene ausente, cabrón. No tiene un sitio para hacer cosas. ¿Sabes lo que tiene? ¿Cómo no? Sí, claramente. Dale, Matieminho. Cualquier cosa es mejor que ausente. Sí, literal. Es que da igual lo que tenga. Sé lo que sea, mejor. Bonita, bienvenido al equipo. Vamos a ponerle a mote. Ya sabéis, los que me dais dinero, tenéis prioridad para mote. Un ratillo, eh. Míralo. Una rata siempre. A ver cómo me ha salido, Bonita. Objeto equipado. Tiene sincronía. Pistola de agua y manto espejo. Y tiene un polvo estelar equipado. Bué. Sincronía está bastante bien. Buen ataque especial, mala defensa especial. Pistola de agua, bueno. Le he puesto tetera. Tetera, me gusta. Es como nunca lo enseño, para que Chambul nunca sepa lo que tiene. Tío, ha salido mal un ataque especial. Qué depresión. Ha salido al revés, el puto subnormal. Pero tiene impacto en el chaval. Pokémon eléctrico de tapadillo. Bueno, chad, quiero una categoría en el Discord para que le hagáis ghosting a los Pokémon de Chamork. Y así, cuando me hagan hacer duelo y tal, que me testéis en el showdown todos los movimientos y tal. Y lanzamos una estrategia para vengarnos de ese puto Milotip, ¿vale? Gracias, gracias. Voy a pillarme 10 Pokéballs. No vaya a ser. Y ya estaría. Yo voy a caer, pero no sé para qué. Bueno, no sé. Porque yo vi todo para arriba. Que arriba también tenemos, pues, nueva rutita. Sí, a mí me va a salir Syda, que me ha salido 80 veces cuando he subido. He puesto diálogos ya. A partir de aquí es más chilling. O sea, le he puesto diálogos a lo mejor a los líderes. Y poquito más, básicamente. Que siento que voy un poquito… He pasado un poco del tema y lo has hecho tú todo. Digo, bueno, esas todas las movidas hay. Encima, chavos, vamos a quedar. Pobrecito, pobrecito. ¡Vamos para allá! A ver, la movida. A mí me ha salido el pato de mierda que te había dicho. ¡Armaldo! No, Shiny. No está mal. Última etapa evolutiva está de puta madre. A ver si te pega un crítico y sales volando. Nerviosísimo, un poco polla. Y si, Nakwil tiene ronquido, ¿pero por qué? Destructor. Vamos para allá. Bien, no le quito nada. Pivotazo venenoso. Pivotazo venenoso, golpe, calor y restricción. Creo que tenías. Tengo doble equipo. Gravate, Kaizuke. Gracias por el sub, tío. Oye, el tema de las cosas que no se pueden hacer en los duelos, ¿qué hacemos con doble equipo y todas las movidas? A mí me la suda, la verdad. Como son todas las ataques random, tampoco podemos hacer mucha estrategia. Con lo que vengamos, nos apañamos. Si podemos guarrear y dar mucho asco, siempre se tiene que dar. A mí me vale para el bonita ese pocho que te has pillado. Qué alto Pokémon de mierda, es bonita. Hemos visto la de agua para tu cinta. Yo tengo ronquido, te puedo roncar en la oreja. Es que creo que hay cosa que más moleste por la noche. Me encanta que tengas ronquido con un Pokémon al lado que evita que te duermas. Es unas struts loquísimas. Increíble, ¿eh? Vámonos. Para VGC. A ver, qué jodidos que ha tocado un side. Tío, has podido capturar un side aquí alguna vez. Armando, no Armando. Es que he leído a Armando en el chat y ya va raya. Ahora es cuando te critea el Armando y te revienta, ¿no? Eh, bastante posible. Bueno, creo que se están bajando las FPS. Es cosa mala de tu juego, tío. Hay que revisar eso. No sé por qué el disco no tiraba. Uno. Dos. Tres. Me va a tocar huir del side. Ah, por cierto, yo cuando un Poké se va a morir y tal, huyo y vuelvo a… ¿sabes? Y cuando lo matas, no lo capturo. ¿Tú cómo lo haces? Yo si pierdo la oportunidad de capturarlo, me jodo. Básicamente. No huyes y vuelvo. O sea, yo lo que suelo hacer es que si me lo cargo ya pierdo el Poké de ruta, pero si me lo iba a cargar y puedo evitarlo y vuelvo a entrar, pues lo hago. Es que lo he hecho un poco así pensando. Pues yo lo hago siempre. A ver, piensa que todo lo que sea, darme beneficios, la gente nunca me las da. Deberíamos haberlo constatado esto. Así que nada. Si no, capturamos a chupar. ¿Cómo te gusta tanto el…? Pues no lo sé, tío. La he puesto estadísticas para putearme, claramente. Pero, Matié, hermano… Llevo siete Pokébons tiradas. Tengo Rueda Fuego y Puño Fuego. Ronquido fuera. Un ron… Que no lo capturo, tío mío. ¿Qué es esto? Captura antes el Armando que yo el Psyduck. Yo lo dejo ahí, eh. Yo no quiero que penséis mal. A por allá. El Piro, Matié. Va por allá. Este Armando se va a llamar… El Piro, por favor, tío. Samuelillo Baby. Baby se va a llamar. Dale, Baby. Con radio de legendario. Pues a este paso puede ser. No, a la altura no, que lo matas. Ya, pero cualquier ataque aquí le pega, de los que tengo ahora. ¿No tienes… Mete al otro que has capturado, que está nivel 2. Que da igual, que tengo impacto en uno como ataque, tío, que se va a morir. Ya. Ay, no me vale, eh. Estos Psyduck con radios de legendarios salvajes. Psyduck. Lo ha hecho… No me deja huir para capturarlo, o sea… No se puede, no se… Me ha salido malo en ataque físico, me cago en la puta. Ah, chat, hacemos un Chang'e Org. Me está cambiando las normas, chat, mort, tío. ¿Desde cuándo se puede huir para capturar otra vez? Yo, de todas las vidas, lo he hecho. Valísimo. Si no me lo cargo, vuelvo a volver a por él. Así funciona. Venga, te lo dejo, pero solo para esta ruta. Porque no lo habíamos hablado. Vale, vale, vale. A partir de la siguiente… Ahora se va a capturar, ¿verdad? Por marear… Tío, ¿qué le has hecho al Zayda? ¿Qué es un Beldum? ¿Qué es esto, tío? No he tocado nada. O sea, literal, lo voy a por pocas Pokéballs. Me voy a comprar Pokéballs porque iba un poco con ese palo. Benísima. Eh, pues ya se ha comprado, eh. Bueno, pues a partir de ahora, ¿vale? Y ya está. La Honor Ball. La Honor Ball funciona como Master Ball en mi presencia. Ah, vale. Voy. Se la calcular. Es que eso no tiene muchísimo sentido. Es que qué es gilipollez. Es que soy increíble. Es que es increíble, macho. Es increíble. Todo el día tongueando, eh. No puede parar. No puedo parar de scriptear. Estoy toqueteando, hackeando lo mismo. Le pongo chamo porque se parece a él. Baby sube al nivel 3. Sasha sube al nivel 3. Al nivel 4. ¡MAGINACIÓN! Se me está quedando, puta madre. Ya has capturado todas las rutas. Me ha aprendido maquinación y tiene pistola de agua y buen ataque especial. O sea, sus Pokés aprenden burradas y aprende a roncarte en la oreja mientras duermes. Perfecto. Modesto, impacturado y ronquido. Y no se puede dormir. Está bien. No has metido caramelos, supongo, ¿no? Para levear a una... No te preocupes. Está todo pensado. He puesto que vendan caramelos raros en las tiendas. Creo que a partir de la primera medalla. Ah. Es hacer levear a mano, fuera de cámara. Es para quemarte la casa, eh. Perfecto. ¡Toma, capataz! Tío, ¿por qué me salen todos con desventaja? Mi typing. Ah, pero ¿estás en la nueva ruta ya? Sí. ¿Qué cabrón? Ah, tengo que avisarte cuando cambie. No sé, es que claro, esto se gestiona cada uno de manera. ¡Wiii! Los Wings. Primero de la ruta. Pegarle demasiado. Sé que es neutro a esto, pero como es nivel 3... Te sale otro aburrado, seguro. Otro, o sea, es un Pokémon meado, bestia. Está totalmente scripteado, eh. O sea... Omanite Omega. El dios Elix. Está scripteando, eh. Estoy totalmente seguro. Tiene ratio de captura de Metagross. Como lo capturo con la primera Poké Ball, ya se ha entretenido la queja. No, como lo atrape, estás jodido. Te lo digo ya. Mmm... ¿Esto es lo de agua? No le quito nada. No sé si pegarle o no asco. Con Stab, cuidado. Voy a ir con cuidado. ¡Hostias! Mira cómo pega, mira cómo pega. ¡Veleta! Mátale, mátale todo el equipo. ¡Hostias! Le he pegado un crítico al... No me acordaba de que le había metido Veleta. Soy un hijo de puta. ¡Guau! Se ha curado, ¿no? Soy un hijo de puta. Buah, menos mal. Se va a morir ahora. Es Veletero. No, este... Hostia, es que tiene burbujas. Me pega superficaz a todos. Tengo un problema gordo. Pero gordo... ¡Gordo, mátale! Ha salido Humanite... Humanite... Humanite Mega con Veleta. Buah, va directo a hacerse taguillas, eh. De una. A ver, cabra. Eso que hemos dicho... ¿Las quieres con peso o sin peso? Te comento, te comento. Eso de que no podemos huir de un Pokémon Omega que te he dicho antes... ¿Eh? Sí, sí, sí. No había dicho que no... No, 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 no. O sea, que con peso o sin peso. Podríamos flexibilizar un poco esa norma. Sí, con peso o sin peso, la sentadilla. ¿Cómo la quieres? ¿En barra olímpica o barra larga? Barra mis huevos. A ver. Va a hacer trampas. Atentos, atentos. No, 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 no. Yo te comento un poco la jugada. Puño fuego. Es que no lo quito nada. Vale, salpicadura. Si me traga salpicadura no hay problema. Ojo que aún puedo intentar. La defensa ha subido mucho. La evasión ha bajado. Yo he cogido a... A un cruzle de puta madre. Y de poco bombón. Vale. Salpicadura. Mientras no me pego no hay problema. Mátalo, mátalo, mátalo. No tiene salpicadura, coño. Tiene burbujas super eficaces a todos, eh. ¿Veleda no está ban en el soldad? Eh, no lo sé. ¡No! ¡Ya, tío! Yo se lo ha cargado. ¿Cómo le he matado al destructor si puño fuego le estaba quitando tampoco? Nada, por trampos. Bueno, a ver, cabra. Has capturado a un... Eh... A un crashtel bastante gélido. Sí, sí. Así es. Que, por cierto, chupa vidas. Mira a ver la potencia de séptima. Chupa vidas de séptima, perfecto. Lo he actualizado. Para que tuviera la potencia de séptima. Me vale, me vale. Ese andamio solo lo puedes tener porque he sido bueno contigo. Te puedes meter por el culo el Sidak. Y eso de que ha sido bueno conmigo, relativo. Estaba con mis normas y no lo habíamos hablado. De hecho, no sabemos cuánto se va a seguir jugando. Hay muchas cosas que hablan. No puedo capturar aquí. Está feo, eh. Está sembrando la semilla de la discordia, eh. Es que cada vez que sale alguna cosa de hablar me acuerdo de ese sofoco y yo... Y a la mierda la amistad. Voy a subir un poco al capatazco porque cuando me salga una cosa de esas me la va a meter por el culo. Yo voy a tirar para adelante. Primer entrenador aleatorio del juego. Quitando el rival. Ah, chat, es que como se sabe las cosas omega que hay va con ventaja y no sé si muy bien o muy mal. Es que conforme salga lo vas a ver tú también. O sea, tampoco... Ya, ya, ya. Iglybuf. Vale. ¿Puedes sacar de sacarme pokés de agua en todas mis rutas para que se follen a mi equipo de vida al tipo de agua? Escúchame, que casi me detiene un humanita en nivel 3, eh. O sea... Ya, ya, ya. También es poco bombe agua. Maquinación y pistola de agua. La verdad es que el punita está de puta madre, eh. A ver lo que tiene. Cuidado el gilybufo. Disparo al lodo, súper eficaz. La perra es reciclable. Perfecto. Quiero subirle un level al capatazco. A cambiar. Vamos con baby. Ah, aquí me sirve. Vale, baby. Hostia, me he mirado que tiene el andamio. Disparo al lodo. Ahora andemos otra vez. Perfecto, me vuelvo a ganar velocidad. Buah, el capataz va a hacer un carro, chat. Tenéis icono, por cierto, del capataz, creo, en el chat. ¡Jo! Y se va. Abda, gracias por el prime, tío. Toma mi dinero, Rata. Muchas gracias por el mensaje también. En mi comunidad no sé qué paranoia se inventaron con el tema de... Yo a los poques voladores estos generacionales, como el Pidgey y demás, les ponía alita y les ponía un número al lado, como mote. Y se inventaron una paranoia, el cual definieron que el cruzle podía ser una alita por no sé qué meme de no sé qué polla. Se va a una clasificación súper extraña. Me quedé a cuadrisitos. Sí, sí, sí. Me quedé igual. Bueno, un trapuño, ¿eh? Un trapuño está guapo. Necesito ese meme, chat. Rescatándolo, por favor. Rescatando memes antiguos. De calidad. Totalmente. Yo voy a tirar para adelante, ¿eh? Yo voy bastante bien. Bueno, espérate, voy a curar. Sigo pensando que Chamor va pensando que... Se salen los omegas. Pero que salen los omegas no influyen en nada. Ya, ya. Cuando salga, lo vas a ver tú también. Es amarillo, está meao. Ya está. Tengo que palear el skill y jizu de no jugar a este juego en tres meses. Así que tengo que echarte la culpa de alguna forma. Perfecto, perfecto. Vas a seguir de arriba y me desafía Wailmer. Ok. Voy para adelante. Ahora tengo un poke que también es de vida al tipo Agua, pero con un nivel más. Dale Sasha. Los trenes también te pueden sacar los Pokémon con problemas de pez. ¡Escaldar! Aguanta, aguanta. ¡No me lo puedo ir! ¡Bolón, bonita, buenardo! Oye, pero capturaba, mono. Te lo había dicho que capturases ahí. Si es que es bobo. A mí me ha sacado un gruple. Ja, ja, ja. Buena, Ems. Estaba buena el agua. Estaba calentito. He salido un poco escaldado. Está buena. O sea, ¿sabes cómo llamo yo a ese Pokémon? Se llama Refresco. Bastante poético que te haya matado Refresco con un escaldar. Tío, me cago en la puta maquinación tenía y buen ataque especial. Joder. Grande Refresco, siempre en mi equipo. También te digo. Eh... Todo mi equipo es de vida al agua, eh. Me gusta esta interacción del dual lock. Cuando te pasa alguna movida, todos te funan en mi chat. Está bastante bien. Sí, no, no. Y en el mío. ¡Llanto falso! Bueno, espérate. Vamos a ver cómo funan a Chamorro. Chal, que parece que lo estás. Espérate que me voy a la mierda, eh. Bueno, eh... Te enseño las cosas que tengo aquí para 60 días. Que me mata, que me mata. Que me mata el equipo entero, que pierdo. Ganando sin hacer nada. Literalmente estoy no haciendo nada. Escaldar, 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 escaldar crítico. Qué malo. Estoy, estoy... ¡Tan jodido! Escaldar crítico, qué malo. Pégame con otra cosa, por favor. Oye, eso no será un omega de esos. Pero no lo has pintado. No lo es, no lo es. Crítico, qué malo. Crítico, qué malo. ¡No me lo puedo creer! Me va a quemar. ¡Uy, el poste! ¡Déjame huir! ¡Déjame huir! No, 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 no. ¡Dale, refresco! Explícaselo. Yo he perdido Bomba y Banco en camas. Me lo estoy pasando, eh. Me cago en mi puta madre. Escaldar. La hora enhorabuena por ganar el bloque. Gracias, gracias. Lo tenía muy preparado. ¡Pero, hermano! Los últimos tres meses. Pero vamos a ver. Yo hubiera matado a la madre. Si no cambia el ataque, he perdido. Escaldar tiene por lo menos 20 pp. Pero ¿por qué no cambia de ataque, tío? Claro, porque todos los trainers tienen la IA máxima. Escaldar, escaldar, escaldar. Bueno, Enx, ¿cómo quieres las sentadillas? Vale. Somos tres campeones, sí. No avanzo más. Si me sale un Mewtwo, me quedo mirando como pierde Chamos. Pensemos. No hay ninguna norma que evite que haga esto. Destroctor no mata. He perdido el combate. Crítico. Mathieu, invoco al crítico. Deja la sepa. Vas a salir mamadísimo, Enx, este bloque. Dale, baby. ¿Te va a quedar un culito? Tenemos un problema. Como no mate de ultrapuño. Es que encima soy malo en ataque físico. Lo vas a matar. Está a un cuarto de vida. Exagerado. Es un armado. ¡Noooo! ¡Sí, tres campeones, Chas! ¡Facilito! La sensación del trabajo bien hecho. Me voy ahora a tomar el sol. Espera, no. Ya no hay sol. No me lo puedo creer. Buena, Enx. Te paso los links del decaldón. Enx, yo te doy la revancha. Si te haces las sentadillas, para el próximo día. ¿Cuántas sentadillas tiene que hacer Chamos? A la bigote, si no le quedan Pokémon. Y para revivirlos, tengo que hacer... ¿Cuántas? Tiene un chat de 35 por los pokés que tienes. Están caros los pokés, eh. Confío en mi equipo, pero cuidado. Es que es muy débil el tipo. Me sale un Wildmer supergobo. Me voy a volver al Wildmer para acumular más sentadillas. Es que es un visionario. Es que, espérate, es que, cagadme, lo tengo que pasar. Hostia, un gol de Enx. Espérate, claro. Puedo pasar por aquí abajo y no comerme el combate del Wildmer. ¡Hostia, puta! Píllalo, píllalo, Enx. Que creo que te mata. Este no cuenta. No, no, Lugia, seguro que no puedes. Yo te lo digo yo. Yo lo veo un legendario menor, la verdad. Sí, sí. Menos mis cojones. Vamos a pillar la vallarruca. Buah, ahí está. ¿Ves? ¿Habéis visto? Yo no te hago las coñas porque soy una persona madura que no hace ese tipo de bromas. Ya llegada, ya llegada, ya llegada. Tiene ya sus años y prefiere ser una persona respetuosa. No me ha apoyado. Estaba hablando de mis movidas y me he copiado el chat. Perfecto. ¡Boomen mis cojones, chavos! Por favor, eh. Respeto de todo. Buenísimo. Respetadme las canas, que chavo que está mayor también. ¿Veis que no puedo hacer unas sentadillas? Porque está mayor. Yo estoy bastante mayor, eh. Tengo que decir. A ver. Vamos a meter. A apuntarlas, eh. Las tiene que hacer, eh. Chat de chamor, que apuntarlas, eh. Me las haré, pero tengo que decirte vamos a nerfear un poco el castigo, eh. Porque... Es con 35 sentadillas. No las ha sacado de golpea. 10. Unas de series de 10, tío. Me joder. Si las hago de series de 10, sí que no hay problema. Pero cuidado, eh. Tigrón de hojas. Cuidado, baby. Cuidado, baby. Cuidado, baby. Que sepas que yo eso lo hacía con 120 kilos. O sea, de peso en la sentadilla, no. De santo yo, 50 kilos. ¿Qué tiene? Una polla. ¡No me lo puedo creer! Va a meter otras 35 sentadillas ya, joder. ¿Pero esto qué es? Pero vamos a ver. Va en rachas, espectacular, eh. Tiene ciclón de hojas super eficaz contra todo Dios. Ni cebando la rum, eh. Es que no puede. Y seguro de habilidad. Espérate. Venga, 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 venga. Venga, ponte. Venga, ponte. Vale, me quita nueve. Si me lo hace otra vez, Manto Espejo le mata. ¡No! Está haciendo la guarra. Toma, a la mierda del Ponita. Más 10 sentadillas. Vas a salir mamadísimo, Enz. Te estoy haciendo un favor, en verdad, eh. Cago en mi puta madre. Estamos a tiempo de volver a empezar, si quieres. ¿No le he matado un ruedafuego? Ciclón de hojas, a la mierda. Sí, te podemos cambiar el nombre de Cine's Lock, si quieres. ¡Me voy! Va a matarle al Santillero. Todo porque pensaba que le mataba de una y le he hecho rueda fuego en vez de puño fuego. ¿Qué es eso? Es ruido razonado, tío. ¿Qué es eso? Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Eso era Oscar gritando ripi ripi. Ah, vale. ¡Ay! Baby, el tío. Hombre, el gozo, eh. ¡Fiii! Venga, tío. Pierdo el combate. ¿Cuadruple campeón era ya, chat? Como tenga ataques con Star, pierdo el combate. Te espero en el siguiente pueblo, ¿eh? Es que creo que te cuesta. Sí, sí, tú. Ve tirando. Te espero aquí. Yo he sacado un cangrejo, puta madre, que me está haciendo un carro, que alucina. Todos tienen súper eficaz. Pero sí, tímenos. Pégale un mordisco, quédatelo. ¿Qué nivel 2, coño? Pion es una ochusta, eh. Vamos a ver. Venga. Perfecto. Venga, pues destructor. Parece que un milote le ha tirado su foco. No le mato, y se cura. He hecho. Rizalogodón. Como a Rizalogodón, facilito. Venga, menos mal. Ay, gracias, porque llorar siempre sale rentable, chavales. Siempre funciona. Sí, sí. Me cago en la puta. Este no… Entonces, ¿quieres sumar 10 a las sentadillas para el bonita, dices? Nada, 5 y se quedan 40, que es un número redondito. Yo te lo compro, eso siento. Mi chat ha dictaminado, que más 10 por poke y 5 si pierdes. Atento, eh, al personaje. A ver. Atento al texto. Hostia, me ha apoyardado. Estaba mirando… Me ha hecho un chiste de señores mayores con este señor. El lore es que este padre pues ha ido a salir del gimnasio y va de padre guay y no te ha sido ni puto caso en toda tu vida, básicamente. Ay, no, tengo flashbacks de mi propia ronda que este pibe va diciendo a Hugo por ahí todo el rato, el del pelo verde. Coñazo. Todos los entrenadores tienen la apariencia cambiada y textos cambiados, así que, para que no sepáis. Muchas gracias, señor, no sé qué. Qué coñazo de niños, de verdad. Si no me avisas antes, pues la coneo 100%. Claro, tú todos los líderes de gimnasio… Ah, vale, vale, vale. Tenía la cara cambiada, ¿no? Sabía diferente eso o no lo recuerdo así. Está como más viejo y con el pelo blanco. Tiene arrugas, barba y pelo blanco. Cómo odio a Rals, que me parece una adquisición muy rara en el metaverso de Pokémon. La gente hace cosas muy raras con este Pokémon. Vámonos. ¡Hasta luego, la bigotes! No tengo de nada para aguantar a Criocasinos. En cuanto a D, menos mal que ya tienes pelos en lo bajo. La bigotes, ¿quieres convertirte en un entrenador de verdad? Escucha bien lo que te voy a decir. En este lo que hay Pokémon Omega. Son Pokémon especiales con stats muy chetados. Ten cuidado si los enfrentas que son muy fuertes. Y si tienes oportunidad, captura alguno. Son fáciles de diferenciar. Tienen un característico color dorado barra meado y una marca en su nombre. Lo diferenciarás enseguida. Así que muy… Si eres Chamor, te mata a medio tiempo. Por ejemplo. Básicamente. Cómo la puta. Bueno, aquí podremos capturar cuando… cuando tengamos la caña, básicamente. Voy a vender el pueblo estelar. Aquí me salió un mega reacuaza, tío, en un bloque que me hizo una fiesta. Me dejó con los reflex. Qué monarfa son tiktokers, eh. Oye, Enz, ¿tú tienes tiktok? Yo tengo tiktok, sí. Voy a quedar muy de bueno. ¡Ay, el Velosom, tío! Es de los que más me gusta. Un Velosom. Se llama Salmuera, es un pedazo de Pokémon. Hostia. Vamos para allá. A por el primero de ruta. Se lo ducha, creo que no lo mato. Está bien. Vamos para allá. ¡Ponime el Pokémon de ruta, por favor, con algo bueno! Un Rattata, por favor. Buah, es buenísimo para este momento, eh. A ver. Fuera, coñas. Tenemos unas debilidades y unas estadísticas buenas. A ver, sí. Está bien. Está bien, Emola, venga. Es un... Puedes verlo con minizatos. O sea, te lo cambio por el Veloso. Nada, escucha, Veloso es muy bueno para este al juego. Pero ya está. ¿Poké vale una? ¿Uno? Dos. Imagina si Pikachu hubiera sido volador y útil. Venga, lo bueno es eso, que me frena los aguabonos. Me lo frena si me aprende algo. Si no, no me sirve de nada. ¡Vaonos! Baby. Uh, sube el nivel 6. No, critese que ha matado, por favor. Vámonos. ¡Perfecto! El buen crítico, cabra. Me cago un día. El buen crítico. ¡No, tío! Que estaba muy bien este poke. Joder, macho. Me ha gustado. Nada, nada. No dices que me lo cambiabas. Lo ha oído y ha dicho no me gusta un pelo. Me voy. Oso erótico. Se me va a llamar erótico. Estaba ahí poquito a poquito, me lo estaba trabajando y en vida roja, pokébol y para dentro porque es una tercera Evo. Pero joder, macho. Gracias por el Prime. Oso erótico. A ver cómo ha salido. Yo te voy a hacer sentadillas para repetir la ruta. Yo sé que te las hago. Es facilito, eh. ¡Potencia! Ya está. Osando chips. Tiene mala naturaleza en ataque físico, pero tiene potencia. ¡Oy! Eso es una barbaridad. Lo mal es que tiene lengüetazo y beso de nueve. Pero chavales, no hay horario. Será habitual a lo largo de la semana, pero tenéis que activar las notificaciones de su canal y del mío para estar pendientes. Avisaremos por Twitter también y tal, pero para que lo sepáis. Así que estaros pendientes. Vamos a pillar las vallitas estas. Echamos el combate contra el tío de aquí a la izquierda. Que es el tío este que... Tenemos cifragón. A ver qué tiene. Que te saca... El chico guay este que tiene restaurar todo. Ese, ese, ese. El pijis. Ya verás. Ah, por el galletano. Este me saca un mega Rayquaza con el restaurar todo, tío. Me estoy acordando de sus muertos. Va para allá. ¡Aíslas con los cojones, tío! Está remy. Vale. Hostia, a Islas no tendrá cambio táctico. No, pero está en su forma... Está en la forma de aguantar y me saca typing. Lecuetazo con potencia. Gravedad, me la sudo. Es que me tira con acero y le pega el de fuego. Aunque va a aguantar mucho este. ¿Te imaginas que la mete el terremoto después de haber metido gravedad? Me rayo. Hipercolmillo. Hostia, ese... ¡Pero qué es eso! Me quito y veo a rifear a la época. ¿Qué ha sido eso? Hostia puta, que está al nivel 10. ¿Qué le ha hecho? Claro, tío, si tiene que restaurar todo eso. Me ha quedado hace un pulso dragón el cabrón este. Que no me he fijado en el nivel. Realmente, borracho. Que no me he fijado en el nivel. Te he risado yo de esto. Que tiene que restaurar todo y todo es el capullo este. Que no me he fijado en el nivel. Este me está spameando pulso dragón y se está quedando súper a gusto. Bueno, me quita media vida el pulso dragón. Me tengo que concentrar. Estoy furi... ¡Pero por qué todos los aguas! ¡La maldición! ¡Destructura! No creas, si a mí me está dando por culo este. Mira, 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 mira. Me deja un PS, creo. Bueno, bloco, se me puede supear con el resto de la altura porque el capataz tiene poca defensa especial. ¡Se ha muerto ya! No tengo que hacer nada. ¡Se ha muerto ya! ¡Ens, estás bien! ¿Quieres que hablemos? ¿Quieres un café? No, me viene de puta madre cortar ahora, la verdad. ¿En esto que ha dicho querías pelear con él? Y yo quería ir ya. Claro, solo intenta mantenerte vivo. ¡Ens, me puedo ir al servicio! ¿Cómo están las normas para ir al servicio en mitad de los combates? Puedes ir al baño tranquilamente si me dejas revivir a tres. No, igual, me puedo aguantar un poquito. A ver, yo tengo la duda de si esto me ha hecho daño máximo o daño mínimo. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que me ha hecho daño mínimo. Y se me ha quedado un PS sin me acudir. Lo que pasa es que si empiezo a curarme aquí, pulso dragón y son 10 pps, creo que sí. Mínimo siempre, juegatela. Es que hay que jugársela porque no sacar turno limpio y pegar por dos es el tonto este. Tiene que restaurar todo y es posible que me mate a mí también fuera bromas. Así que le voy pegando. 70 sentadillas son. Buah, sumando. Te saca que un culo, Ens, que flipas. Qué malo anda. No, no me mates al sindaquilo de escalón, ese bicho de mierda. ¡Y toma! Sin estar de Ens. Vale, ¿puedo hacer una cosa? Ahora me voy a jugar a él. Ahora juegas tú, ¿eh? A ver. En lugar de que hagas sentadillas, me las quito a mí. No, 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 no. No, 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 no. Yo las quiero hacer, no te preocupes. Y aún no he perdido yo ni una vez. Ens, toca a ti ahora, a mí me ha matado uno. No, no. ¿No lees que pone a la bigote si no le queda un Pokémon? Buena, Ens, buena. Creo que me mata a mí también, el typing que tiene es bastante jodido. Carito ha palmado de forma brutal. F en el chat por Carito. Eso es culpa de Chamor, claramente. Yo te propongo, revivimos a los Pokémon que tenemos. Yo quiero que hagas las sentadillas porque ha palmado una vez más que ya el chat. Mi chat te manda las 35 sentadillas que debes. Yo me como mis 35 sentadillas, pero los dos revivimos un equipito. Y lo leveleamos para el próximo capítulo, porque si no... Vale, porque si no, está esto un poco raro. Un poco con cada uno e intentar reventar porque la hostia puta. Empezamos con los Pokémon a nivel... Mi chat dice que son 70 sentadillas, sí. Tú 70, yo 35, ¿no? Ya es que me ha dicho 35, digo, pues me voy a callar a ver si... No, 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 no. Sí, sí, me lo ha recordado mi chat. 70 sentadillas. Vaya. No se les olvida, ¿no? Ordenalas como quieres en las series que quieras y yo hago 35 y ya está. A pagar. Buena. En el próximo directito pagaré mis 70 sentadillas. Más las que vengan. Yo quiero verlo eso, ¿eh? Pondré música de Rocky ultra copyrighteada al principio. Espero que os haya gustado, que os lo hayáis pasado bien. A ver si los Pokémon en Omega no nos dan mucho por culo, que son muy complicados. Ya iréis viendo más. Ya veréis en los próximos capítulos los líderes de gimnasio, que ya habéis visto cómo Norman está modificado. Chate, chamo, que no se escaquee, por favor. Coged y que pague. No, no, si no lo de Google, que no se le pongan a escaquearse. Todo lo que sea putearme a mí no se les olvida a nadie. La norma de putear al streamer creo que está presente en todos los streamers. Siempre está presente. Ah, está guapo, está guapo. Para que... optimicemos eso y ya está. Ahí está. Es que es un cabezón. Yo me quería ir, ¿eh? Y tú has querido hacer el trainer. Es que es la típica de me gusta dejar las cosas como en su punto justo, ¿sabes? En plan de justo en la puerta dentro de la siguiente zona, tal, no sé qué. Y he dicho, me había quedado un trainer. Tendría que haberte dicho, tú haz el trainer, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí recolectando vaya ruca. Bueno, chavales, un abrazote y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao. Chao.